Con una sola percha vamos a organizar todas nuestras joyas Una idea estupenda de tenerlas siempre a mano y sin ocupar espacio Vamos a comenzar por clavar unas alcayatas a la percha Pegamos una cuerda de lado a lado En la parte de arriba le pegaremos un palo de madera Cortamos la base de un vaso de plástico desechable Cubrimos alrededor cuerdas y sal Ahora lo pegamos Puedes decorar la percha con flores y un lazo Puedes decorar la percha Para el siguiente organizador necesitaremos dos perchas y bandejas de plástico Solamente tendremos que aplicar pegamento instantáneo a cada lado de las bandejas Y pegarlas a las perchas de esta manera ¡Gracias! Espero que os hayan gustado estas ideas Yo me despido, hasta el próximo tutorial